Hola, viajeros del tiempo. Luego empezamos un nuevo programa para la gente que le gusta la música de nivel y sobre todo que su subconsciente empiece ese viaje infinito, Revival, para todos vosotros y vosotras. Espero que en este viaje disfrutéis y sobre todo recordéis esos mayavillosos años en los cuales la felicidad, la juventud, el placer, la sensación de ser eternamente joven, de nuevo, vuelva con vosotros y vosotras. Comenzamos con Deluxe Saddam Parper, un grupo enigmático donde su música de los años 60 empezó a cultivarnos. año 2007, de Isaac Deluxe Saddam Parper. Estad by me. Música 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 ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? A mí sí. Espero que este tema que habéis escuchado os recuerde a esa estación donde las flores empiezan a florecer. Y ahora seguimos con Super Submarina, en esa ciudad donde todos hemos soñado y hemos experimentado, Ingranada. Música 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 Por ello ahora, abrid bien los oídos y experimentemos con The Blue Violet, ese tema que nos introduce en un cosmos para seguir viajando. Ahora empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Amor es el reenigma en el cual también nos vemos involucrados. Al amor verdadero, amor falso. ¿Qué es el amor? La gente también dice, ¿existe el amor? Por supuesto que existe. El amor es todo. Es amar una flor, amar una canción, amar una bella película y sobre todo, escuchar. Nada surf. Always love. Always love. Hate will get you every time. Always love. Don't wait till the finish line. Slow demands come out. Squeeze the air and keep the rest out. It helps to write it down. Even when you've been crossing it out. But always love. Hate will get you every time. Always love. Even when you wanna find. Self-directed lies. I wanna know what it'd be like to aim so high above any car that you get dealt to. Always love. Hate will get you every time. Always love. Hate will get you. And I've been held back by something. Yeah. You said to me quietly on the stairs. I've been held back by something. Yeah. You said to me quietly on the stairs. You said, Hey, you good ones. Hey, you good ones. To make a mountain of your life is just a choice. But I never learned enough to listen to the voice that told me. Always love. Hate will get you every time. Always love. Hate will get you. And I've been held back by something. Yeah. You said to me quietly on the stairs. I've been held back by something. Yeah. You said to me quietly on the stairs. You said, Hey, you good ones. Hey, you good ones. Hey, you good ones. Una vez, le preguntaron a un gran director del cine ¿Por qué nunca haces películas sobre el amor? Y el contesto Porque todas mis películas Habrán sobre el amor Porque el amor Está en el aire El amor Está en el alma El amor Está en todas partes Donde no está el amor realmente Es en ese estado Donde no existe Porque al final experimentas Una nueva sensación Sin querer Cree en él Seguimos De Cromer Un tema para viajar Sobre tu mente Hacia el espacio Un tema para viajar Escribete Gracias por ver el video 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 Increíble, ¿verdad? Gracias por ver el video Y que si imaginamos sean imágenes de felicidad y 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 mágica. La miró a los ojos y le preguntó ¿Realmente qué es el tiempo? ¿Cómo podría yo procesar el tiempo? El hada subió su varita y el resplandor de una luz brillante abrió su mente y le dijo ¿Historia? Son sucesos sucesivos que pasan a través del tiempo. Y ahora Génesis un tema donde Peter Graviel experimentó esa sensación en una de las épocas donde el mundo empezaba a experimentar nuevas sensaciones de musical box. Génesis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Just a little bit Just a little bit more time Time left to live out my life La 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, 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 no. No, 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 no. La magia, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Just a cast away. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sip, si chiamar my toes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!